Hola, hoy les voy a explicar cómo se cambia la bomba de agua de una Ford Econoline modelo 88 Les quiero enseñar cómo se ve cuando se está tirando agua La acabo de apagar y vean cómo está la gota de agua Vean cómo se ve acá por abajo No sé si se alcanza a ver No se alcanza a ver casi Cómo viene desde la bomba Va escurriendo y se escurre hasta la manguera esta Porque si vieron esta manguera pues entra ya en la bomba del agua Entra en la bomba Pero la bomba está dañada nomás No se alcanza a ver Pero ahí se ve la bomba Igual que la quite les explico de dónde es donde estaba tirando Lo malo de estas camionetas es que a veces se tienden a capar los tornillos de la bomba Como les echan pura agua, se oxidan y se escapan los tornillos y a veces es una bronca para sacarlos Bueno Aquí para empezar hay que quitar el portafiltros Este hay que quitarlo Este, fíjense, ya lo trae todo quebrado, todo ahí Hasta con tubos de PVC o PCB, no sé Este Igual vamos a quitar este Se quita este pues este lo trae hasta casi suelto Y ahorita quitando este, quitar esta base Esta base voy a quitar estos, aquí voy a traer otro tornillo Quitarlos de aquí Y quitarlos de acá Y ya sale esta base Y ahorita que quite esta Pues ya igual también quitan esta manguera Quitan esta manguera Va acá Y ahorita les sigo, pues les voy explicando que más hay que quitar Bueno pues miren, aquí ya quite la base de aquí La del portafiltro Ya quite la manguera que va aquí Y ahorita Lo que sigue, bueno aquí les voy a enseñar esto Vean todo el juego que tiene la bomba del agua Fíjense No tiene que tener nada de juego Ya está, ven todo lo que se mueve Y aparte pues escucha bien caracol Como que luego está raspando Bueno Y aquí nada más para aflojar el fan clutch Yo lo aflojé con Con este cincel grandote Ya este lo metí Por acá Así Y le di unos Con dos golpes aflojó Ya le ponen Lo ponen así en una esquinita De aquí de la tuerca esta Y le dan de este lado De este lado es para aflojar Y pues para ya se apretar Y ya pues ya aflojando Ya nomás lo giran con la mano Y ya Y va saliendo Vean como va Este Separándose Y va saliendo Y hay que aflojar también la tolbita esta Para poder sacar el fan clutch Hay que aflojar la tolba Bueno Acá no trae tuerca pasada O sea trae el segurito este Y acá es igual 11 milímetros Pero acá sí trae tuerca pasada Pero le digo Puede que a lo mejor les toque una camioneta que venga diferente Porque pues ya muchas veces ya no tienen los tornillos originales Ya es quitar esos dos tornillos Para aflojar la tolba Y saco la tolba junto con el fan clutch Este Y pues ahorita déjenlo quito Y ya les sigo explicando que onda Ya igual Si ven que les estorba Que les estorba Esta pieza de aquí Igual la quitan Pero pues Según yo esta de aquí no estorba Ahorita van a ver que lo voy a poder sacar Sin quitar esta pieza de aquí Bueno Dejen de desarmar Y ya les sigo explicando lo demás Pues aquí ya quité La tolba Y el fan clutch Ya se fijan Ocupé quitar esto Hasta pues nomás hace poquito Para un lado se levanta y ahí sale Pero ya lo quité Y aquí les recomiendo Que antes de quitar la banda Aflojen primero Los tornillos de la polea de la bomba del agua Estas vienen siendo 11-16 Que diga 7-16 o 11 milímetros Este Y aflojenlo antes de quitar la banda Para que se les haga más fácil aflojarlas Y ya que las hayan aflojado Y ahora se quitan la banda Se quita de este tensor Con un Pues yo le recomiendo Que con una está Con un maneral Y un dado 5 octavos Porque a lo mejor con una llave Se les va a dificultar un poco Porque a veces está medio apretada El tensor Está medio duro Y se les va a complicar un poco Con la llave A no ser que le hagan palanca Con otra llave Pero ahí está Con un dado 5 octavos Y con la palanca Y aquí nomás la hacen para arriba Para que vean como se aflojan Ahí ya levantó y aflojó la banda Ahí levanta y afloja la banda En este lado Se ve mejor Bien, como se mueve Bueno, así es como se afloja Ya quitan la banda Y ahorita Dejen quito la polea La banda Y ya les explico Lo de los tornillos De la bomba del agua Bueno, pues ya quitan la bomba Se hizo más fácil quitarla primero Antes de explicarles ahí Este Como se quitaba Pues para enseñarles bien Donde vienen los tornillos Se utiliza un dado de media O 13 milímetros Y si se fijan Nomás tiene 4 tornillitos Uno aquí Otro aquí Otro aquí Y el otro acá Nomás lleva 4 tornillitos Es que les quise enseñar De allá de la camioneta Pero pues no podía hacer bien La grabación O sea, no se veían bien las tomas Y ya pues aquí ya se ve Pues mejor Ya nomás también quería ver Porque ven A ver si se alcanza a escuchar Como se escucha de carraca la bomba Fíjense A ver si se oye Vieron Escucha bien feo Este Y Pues igual Hay que quitar la La manguera de aquí abajo Y la de acá arriba Para poder sacar la bomba Les explico Aquí El tubo ese Que trae la bomba Entra por la parte De acá atrás Igual no necesario Que quiten Lo del alternador Ahí nomás Ahí este Le mueven Se acomodan Para poder sacar La bomba hacia abajo Ya nomás se ocupan Primero quitar La manguera de acá abajo Esta Ocupan quitarla Primero esa manguera Para poder mover Un poco mejor La bomba Y Aquí Trae Inclausurada La calefacción Esta manguera La traen aquí Y así la traen Este En forma de De U pues O penteando Esta Con la Con la Con el tubo Este de la bomba Con este tubo A lo mejor Puede que Si tienen Original la calefacción Estas mangueras De aquí Van a ir Con las de acá Que están Acá Con las que están Acá Aquí se fijan Aquí atrás está Una Aquí está La otra Más bien Esas van a ir A estos dos De aquí A los Dos tubos De aquí Si lo tienen Original Si no Pues va a ser Eso De que va a estar Puenteado Así igual Y aquí Se ocupa Puentearlo Para que circule El agua Si no puede Que se atasque Un poquito El agua Y sufran Calentamientos De De la camioneta Y pues Que más Pues nada más Ya aquí Ya no más Igual ya Para poner la bomba nueva A ver si se alcanza A ver Bueno Para poner la bomba nueva Hay que limpiarle bien Aquí alrededor Aquí alrededor Hay que limpiarle bien 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 Este Con una navajita Para quitarle Pues lo que tenga ahí De sarro O algo Y ya pues Con una lija Con una lijadita Y ya Instalar la bomba nueva Ya igual Les voy a enseñar De donde tira agua Bueno Estaba tirando No sé si se alcanza A ver Ahí Bueno Hasta todavía Se ve húmedo Aquí Todavía se ve húmedo Se fijan Está podrida ahí Se le hizo un hoyo Y de hecho Últimamente Las bombas Que he cambiado Ha sido lo mismo Ahí tengo otros videos De cómo he cambiado Vamos a otros carros De que les pasa lo mismo Y esto pasa Porque les echan Pura agua Y al echar Pura agua Pues ocasiona Que se pudra En el metal Se tiene desarrollo Y se pudra Y esto es lo que ocasionó Miren Aquí tiene un hoyo Ahí se le hizo el hoyo Pero pues ahí Estaba tirando De aquí Y al parecer También de acá De acá De Miren De aquí También si se fijan Se ve muy húmedo Aquí Este como ya tenía Pues si vieron Cómo se movía Tenía mucho juego La polea Aquí a medias Lleva un bujecito Y el buje ese Es el que se daña Y aquí cuando se empieza A dañar Empieza a hacer esto Tener juego Y empieza a filtrar También este El agua por ahí O anticongelante Y empieza a tirarlo Por ahí Pero bueno Ahí es donde estaba Dañada la bomba Y Pues ya ahorita Que me atregan La nueva Ya la La instalo Y pues la he hecho a andar Para que vean Cómo quedó Y ahorita Pues déjenme Pido la bomba Y ya te que me la atregan A rumbo Y la he hecho a andar Para que no tire Nada de anticongelante Bueno Pues miren Ya acabé de poner la bomba Ya nomás Quiero que vean Ya no se mueve nada Ya no tienen nada De juego Ya que por otra Se movió bien un machín Ya nos quería comentar Que el ventilador este El fan clutch Cuando lo pongan Nomás gírenlo O sea gírenlo Gírenlo Ya hasta donde tope Pues ahí ya le dejan Ya igual Si le quieren dar Un golpecito aquí Para que apachurre Un poco mejor Pero igual Con la prendida Cuando esté trabajando Solito se va apretando El fan clutch Se va apretando solito Y ahora aquí También les quería comentar Sobre el tubito este Que trae la bomba Vean Sobre este tubo Que viene con la bomba Lo que pasa es que La bomba La nueva Pues la forma del tubo Venía un poquito diferente Y pues si le batalló Un poco Para que entrara la bomba Porque el tubo Pegaba acá en todos lados O sea Pegaba aquí en este tubo Por la parte de atrás Y luego pegaba Pues pegaba en varios lados Y no me dejaba Este Que Pues meterlo Y ahí si le batalló Un poquito No estarlo doblando Yo lo que hice Hagan de cuenta que Es decir Aquí en esta viga Que yo tengo Puse Pues este trapo Para que no se dañara Tanto el tubo Para que no se dañara El tubo en la esquina Pero ya más o menos Lo ponía Y por donde veía Que pegaba Ya lo ponía aquí Lo ponía en decir así Y ya le daba un golpe Con el martillo aquí Igual no muy fuerte Es que Hay que irle estando Hay que irle estando Este Pues ¿Cómo les puedo decir? Pues sí O sea darle de poco a poco Y luego venir Y calarlo otra vez Y ver donde pega Y volver a Hacer lo mismo Este Aislando golpes así Para moverlo Y hacer que dé ese tubo Porque lo quise doblar así Con unas pinzas o algo Y la verdad Está bien durísimo Igual si tienen manera De cómo calentarlo poquito Lo calientan con un soplete Y pues así Mucho más fácil se dobla También para que tengan En cuenta eso Y pues ¿Qué más les iba a comentar? Pues nada más Ya nomás le rellenan El anticongelante Se llevó Tres garrafas Yo la garrafa Viene siendo De este tamaño Que vienen siendo De 3.78 litros Miren Bueno Ahí está 3.78 litros Y se llevó Tres de estos Se llevó Tres Y aquí Y aquí ya nomás Cuando le rellenen Le rellenan No le pongan el tapón Échenla a andar Y échenla a andar Un ratito Ya que vean que Si no ven que baja El nivel y nada Pues ya ahora sí Ya le cierran Ya lo poquito Que vean que baja Y ya se lo rellenan Y pues sería todo Y igual te dejen La hecha a andar Para que vean Que no va a tirar nada Y ya se lo rellenan Bueno y lo malo Que no les enseñé Como sonaba Antes de cambiar la bomba Porque sonaba bien feo Así como que si algo estuviera raspando Y ahorita ya no suena nada Ya está bien silenciosa la camioneta Ya no suena nada Para que vean que ya no tira nada De anticongelante Eso poquito fue de lo que se me tiró Este Que le estaba rellenando Ya se fijan Y ya no se me tiró Si se fijan Ya no se me tiró Nada De no se me tiró De nada De nada Y así es como se cambia La bomba de agua Una FordEconoline II-88 Motor 4.9 Igual Si ya saben Si hay alguna duda O comentario Me la pongan En la caja De los comentarios Y si les sirvió Si les gustó el video y les ayudó en algo, me ayudaría mucho a conocer mi canal. Gracias por ver el video.